Amigos de Zeta Ames, bienvenidos a un nuevo video en el canal, continuamos con PES 2021 en Liga Master con San Martín de Tucumán, estamos en el gran estadio de Barracas en este estadio que no entra en un alfiler, bueno, entran 4.000 personas pero acá estamos, a ver, tendríamos que hacer de local, o tendría que hacer Barraca local la cancha de acá, ¿no? Pero bueno, está seteado así el juego y no lo voy a cambiar porque si no después tengo que cambiar todo el estadio manualmente, así que lo dejo de esta manera de paso vemos el estadio Chiquitapia, el de Barracas Central Bueno amigos, continuamos jugando, recordemos que tenemos que seguir sumando que es lo importante, ojalá podamos sumar de a 3, así que vamos a ver cómo nos va en el partido de hoy, ojalá que viene, ojalá que podamos ganar seguimos en imbatible, guarda con Barracas, guarda que viene con todo Bueno, ahora que estoy jugando, ay, menos mal ahora que estoy jugando más al eFootball, o que arranqué a jugar eFootball cambiar a PES 2021, vamos a ver si no influye mucho, ¿eh? No es muy distinto, es un poquito más rápido PES 2021 está mucho mejor, pero bueno, ojalá que no influya demasiado Bueno, atención que hay tiro alivio para San Martín, está lejos, ¿no? para darle, con Tino Costa, son 33 metros vamos a probar a ver qué sale Se viene Tino Ya arrancamos, así es esto, así es esto, hace tapalos siempre Bueno, remate de Barracas, bien igual, bien controlando, no era tan complicado el remate bien, 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 salimos Bueno, casi gol de Barracas en 30 minutos De momento, no estoy poniendo a atacar, eh, está marcando muy bien Tuvimos solamente la del travesario y el tiro libre y ninguna más Sanzotre A ver acá, centro Ay, no pasa la pelota, es arco esto La Realde, la encuentra el arquero Bueno, bien Segundo remate de San Martín Un partido muy parejo, hay que decirlo también Y nos queda alguno más, 43 minutos No, se terminó, no nos quedó ninguna más Vamos al segundo tiempo 0 a 0 en la cancha de Barracas Con dos remates, parejísimo A ver acá Tino Costa Avante la Tino Bien Tino, querido Siga Avante la tanque A ver Tino Se mete el Tino Sí Tiro libre, vamos, vamos, vamos Es acá, es acá Bien Tino, bien, 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 bien Era la jugada, eh Esta es muy importante Ah, el tema que está para un diestro Lo tengo a Tino Costa, que es mejorcito, pero es zurdo Está para el tanque silo, me parece Está para el tanque silo Y que pase Si pasa por ahí O por acá Bueno, yo le atiro, que sea lo que Dios quiera Ay, no sé si tirarla acá Bueno, me la juego acá No, no No, en serio me estás diciendo No, 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 no En serio me estás diciendo que peor en el travesaño y no entró No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Larralde Señor de arte Taca atrás A ver si le puedo dar al arco Increíble, gente Dos travesaños Sanzotre Bien, Sanzotre Bueno, empezamos a llegar ahora Falta el golcito nomás Sí, tanque Bien Dale que va Colito Pica tanque Sí Colito Ay, qué buena colito Bueno, todo el segundo tiempo fue de San Martín Bueno, hacemos dos cambios, sabe tanque silva También entra el mágico, bueno Y X Fernández Vamos Bueno, el pase que he metido en entre líneas, menos mal Que está atento a R X Sí, X No, 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 no puede ser No, no puede ser No, me tengo que ir No, no puede ser Tres en un partido Tres en un partido Dejate de, joder No, ese arco me lo puso Chiqui Tapia ahí Para que no te la pelota Está poseído ese arco Está poseído Hay que revisarlo Tino Ni con el rebote Bueno, fue todo Pero todo literalmente de San Martín el segundo tiempo 80 minutos Sí, por favor Ahí está No, ni esa Ni esa Esto del santo ahora Sí Bueno, merecimos ganar el partido, chicos En el segundo tiempo Va, en todo el partido No quiso entrar Vale, otra vez a ganar ¿Qué va a ser? Lo merecimos ganar Y guarda que Barraca no me la gane en la última Guarda que Barraca Evidentemente el técnico busca un cambio más profundo Guarda que no me la gane en la última Ya lo conozco a este juego Me voy a defender bien Hay que sacar esta, eh Arriba Bien Vamos, vamos, vamos Pelimos, pelimos Ah Tengo parte Bien marcado Dale la contra Dale Sosita Toca acá Aguantala Sosa Dale Sosa Pelé Bien La que me saca el arquero arriba Le di fuerte para que vaya arriba Bien Bien, bien En la última Preparada Y creo que está para preparada en la última Aguantala mágico Ay, no me salió Acá sí Centro Dale No llega No Bueno Chicos Cero a cero El segundo tiempo fue un aluvión de San Martín Tuvimos un palo y dos travesaños en el partido Increíble Increíble Pero bueno Jugamos muy bien Eso es importante El segundo tiempo lo pasamos por arriba Barracas Rincón la fibra Increíble gente Pero bueno Es un puntito Que siempre sirve para sumar Para por lo menos mantenernos ahí a mitad de tabla Estamos 17 con 7 puntos Perfecto El objetivo no es sender Pero bueno A ver, no estamos mal Una victoria Cuatro Pasa que tuvimos cuatro empates Eso también es verdad Capaz que con una victoria más Que era esta Hubiese estado mejor Pero bueno Vamos de local Contra Gimnasio La Plata A ver si podemos ganar este partido Ah Bueno Por si las dudas Ahí estamos Ahora sí chicos Todo listo Estamos en la ciudad De Ila Está medio nublado Se vendrá la lluvia Pareciera que va a llover Bueno Uno o dos cambios nada más para este partido Pero después Todos los titulares Vamos 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 Ciudades Hoy te vinimos a alentar Qué bueno Sansotre Gol Golazo de Sansotre Apareció el lateral Sí señor Punio apretado Ya me estoy trabando Qué golazo de Sansotre Vamos Dale carajo Acá andamos Qué buen pase Este Este pase clave Iba a ser un pase Pero digo no Sansotre Romper el arco Que sea lo que Dios quiera Por suerte entró a la pelota Uno a cero Vamos Dale 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 Sí Dale No pegó en el palo No lo puedo creer No basta Basta de palos Por favor Basta de palos No 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 puede ser Otra vez Esa seta palos hoy Sí tanque Nada que me saca el arquero arriba Nada que me saca el arquero arriba Quiero ver la repe Porque iba al ángulo esa Bien aguantada por el tanque No aparte de tiro manual La que me saca de arriba Impresionante No Ya arrancamos con los robos Ya arrancamos con los robos A ver Ni ladrón No 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 lo toco Porque Qué buena falta No lo toco No lo toco Guarda con Miranda Barrera Bien arquero Bien 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 Fue el primer palo Está bien parado Aguirre Bueno hay córner Voy a dejar uno acá Porque siempre me falta Un jugador acá Arriba Dale Ahí está Seguimos Seguimos Me tengo presión Me tengo presión Eso Dale 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 Bien 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 Si igual gimnasia Dale que lo comes Dale que lo comes Excelente Soy soldano Ahí Guarda con gimnasia Nada No otra vez Basta de robarme Con las faltas Basta de robarme Con las faltas Por favor Trabamos los dos No No Yo no lo puedo creer No lo puedo creer Guarda guerra Arriba Bien La contra Dale vierte Vaya vierte Vaya Vaya Ahora sí Ay Ya cargaba la barra Vale 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 Bien Excelente Sansotre El tanque El tanque Hay corner Hay corner Hay corner Bueno la tiro a la herida Porque La preparada está siendo Bastante complicada A ver colazo Sí Tanque No Mirá vos Por nada Pícame Tranquilo Sosa Bomba Ay Buenísimo No Mirá Me lo cortó Nada El árbitro me está bombeando De una manera Lo del árbitro es increíble Bueno Voy a primer tiempo al santo Hay que aguantar ahora Excelente No Ah no 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 Me está robando De una manera El árbitro Eso fue todo pelota Eso fue No 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 hay chance De que eso sea falta No hay chance De que eso sea falta Ah no no Qué ladrón Loco Qué ladrón Me tiré recontra limpio A barrer Es increíble Bueno se producen dos cambios Entra Escalante Entra Coachi Vamos a Martín Vamos 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 Confiados Bueno 84 Liquidamos los cambios Señor santo Centro Uy Va para el tanque silo A ver este córner Una preparada Tiene que salir o no Vení Coachi Que recién entraste Lo que pasa es que me marcan Da dos ahora En la preparada Me marcan da dos Obviamente Inpatible Ojo Si señor Bien Buenísima Vamos 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 Último cambio Entra Abreu Bien Sarsot Se va el autor del gol Bueno tiramos al área Está para un zurdo De arte vení Pégale vos A ver que sale El centro Cabezasot Otra vez el arquero Y el defensor Ahí bueno entre los dos Dale 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 Segundo palo ahora Si Ay no llega nadie Tranquilo Tranquilo Canito Aguantala ¿Cuál me dio? Bien De vuelta para acá no Nuestra No para ellos Cobro bueno 90 minutos chicos Todo atrás Sácala Ay la última para gimnasia No me lo va a terminar No ni en pedo me lo termina Ni en pedo me lo termina Si Vamos Victoria del santo gente Tres puntos de oro En un partido durísimo Contra gimnasia Lo sacamos adelante Y hay que hacer Un fuerte local Es la clave Es la clave Vamos Tres puntos Bien 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 Excelente chicos Bueno Cinco remates Tres para gimnasia Otro partido durísimo Sanzotre la figura Qué golazo que hizo Qué pedazo de gol Que hizo Sanzotre Perfecto Ahí tenemos resultados Boca empató con Tigre Defensa sigue en lo más alto San Martín 10 puntos Buen puntaje San Martín Estamos décimo Bueno Demasiado bien estamos ¿No? Alvarado Platense Central Corda y Aldo Civis Estarían yendo Mirá los dos de Mar del Plata A jugar el clásico a la B Bueno Vamos con Huracán Y creo que lo dejamos hoy por acá Vamos a ver si en el próximo Puedo jugar cuatro Igualmente Voy a ir jugando tres partidos Porque son Partidos de nueve minutos Ah Cierto que cada vez que gano Voy a hacer esto Ahora sí Seguimos Estamos en el Tomás Ducó Cancha de Huracán Vamos a jugar este partido Bueno Vamos de visitante Vamos a ver qué pretende hacer Huracán ¿Va a salir al ataque o no? No Va a jugar defensivo Ok Salgo yo al ataque Sí Tino Ay Cargó con la derecha Bueno 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 Valió Valió Ay Señor Huracán Gracias Gracias Bueno Uno para mí A favor tenía que tener ¿No? Porque Tuve cuatro palos Bueno Uno del rival Había que Había que tener bien Nos salvamos Vuelve nomás Sansotre Qué buena Ay no tengo nunca Remata el arco No no tengo nunca Remata el arco Falta Vamos 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 Sí Lo vi con la manito Así para arriba Era falta Era falta Era falta Esa fue falta Contra Tino Bueno Me han robado Tanto con la falta Que una favor Me tiene que dar Tanque Ay no está el tanque Es que está Para un derecho ¿Cuál es el mejor Derecho? Coachi Bueno le damos Con Tino Igual Vamos que sale Tino Ay si va a rebotar Eran muy altos Los Los que estaban Ahí en la barrera Seguí tocando Bien La ralde Y pasa que era Para un derecho Era muy alto Si no quería Pasarme en fuerza Se metió Un central Se metió Un central Había corrido Creo que era Salcedo Que está jugando Ahí Que es uno De los suplentes Se corrió todo Salcedo Ojo Bueno Segundo tiempo 0 a 0 Contra Huracán Algunos remates Más de San Martín Vamos Acá solo un gocito Partido importante Este Salzo 3 Si Vale Centro Segundo palo Coachi Gol Gol De San Martín Si señor Colito Vamos Vamos Colito Otro de los refuerzos No era Coachi Era el otro Colito Vamos Colito De rebote Pero vale De rebote Siempre vale Dale Dale Obviamente Más allá del desvío Gol de Colito Bien Apretando ahí El jugador Cano Remate De cabeza La quiere desviar El jugador de Huracán Y se mete Casi que La toca al otro Y era offside Mirá Se la va a llover Te dije Estaba nublado Se la va a llover Ahora En cancha de Huracán Sanzo 3 Qué buena Sí Uy Buena 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 Bien santo Bien Corner para San Martín A ver si está la llave del gol Del corner Sí Ay Buen cabezazo Bien Bien Qué buena Bien escalante Sí escalante Escalante Excelente Excelente La escalante Muy bien Qué buena Al medio Falta No fue falta No sé si no fue falta ahí Ay Le voy a quedar uno más a Huracán Dale aquí Dale aquí Se viene Huracán Se viene el globo No El rebote Ese rebote Menos mal Ay Dios 89 Y siempre en la última Siempre 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 hay que sufrir en la última Chicos Es así el fútbol Me quedo en cambio Májere A ver No No tengo más cambios Bueno Todos atrás Uno para el rebote Vale Arriba Bien Sácala No No lo puede sacar Señor Huracán Bien Sácala 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 A jugar allá A jugar allá Hay uno más Le va a quedar igual Dale Bien Chau Vamos Sí Dos victorias del santo Papá Dale 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 Vamos Vamos el santo carajo Dos victorias del santo carajo Otro partidazo Otro partidazo Venza Martín Muy pero muy bien Bueno A seguir de esta manera chicos A seguir confiados A seguir confiados Que estamos bien Vamos a la caruzoneta Colito la figura Dale Dale Vamos a la caruzoneta con todo Bueno ¿Cómo quedamos en la tabla? Impresionante Entre los primeros siete Estamos Arriba de boca Por ejemplo Bueno Bien Tres victorias Cuatro partes Una derrota Con ocho goles a favor Cuatro en contra No tenemos muchos goles a favor Cuesta bastante hacer goles Salvo el 3 a 0 Ese que tuvimos Pero bueno Bien A ver chicos Se nos viene Fecha número nueve Esto es lo que se nos viene En el próximo capítulo Atención Aldo Sibi Alvarado Lodemar del Plata Y Patronato también Así que Vamos a estar con eso ¿Cómo está el ascenso? Vamos a ver cómo está San Lorenzo A ver si está en posición de ascenso Si está primero Bueno Tiene que volver Primera Así que yo creo que va Volver a ascender Y acá se están yendo al descenso Alvarado Sarmiento Aldo Sibi Y se entra el Córdoba Así que de momento eso Bueno Chicos Los dejamos por acá Muchísimas pero muchísimas gracias Por el apoyo Sigan así como siempre Los quiero un montón Gracias Un likeazo Y hasta el próximo video Adiós